La lectura del libro de Josué En aquellos días el Señor le dijo a Josué, Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que sepan que estoy contigo. Lo mismo que estuve con Moisés, ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas, Acérquense a escuchar las palabras del Señor, su Dios. Y prosiguió, En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra, toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo y por el pueblo cruzó el Jordán frente a Jerico. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán que había quedado seco mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios Bendigamos al Señor Al salir Israel de Egipto al salir Jacob de un pueblo bárbaro Judá fue santuario de Dios Israel su dominio Bendigamos al Señor Al verlos el mar huyó el Jordán se echó para atrás Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos Bendigamos al Señor ¿Qué te pasa? Mar, que huyes Y a ti, Jordán, que te echas para atrás Y a ustedes, montes, que saltan como carneros Y a ustedes, colinas, que saltan como corderos Bendigamos al Señor Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó No solo hasta siete No solo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos Es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas Con sus servidores El primero que le presentaron Le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él A su mujer A sus hijos Y todas sus posesiones Para saldar la deuda El servidor Arrojándose a sus pies Le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima De aquel servidor Lo soltó Y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido Aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros Que le debía poco dinero Entonces Lo agarró por el cuello Y casi lo estrangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero Se le arrojó Y le rogaba Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo Pero el otro No quiso escucharlo Sino que fue Y lo metió en la cárcel Hasta que le pagara La deuda Al ver lo ocurrido Sus compañeros Se llenaron de indignación Y fueron a contarle Al rey Lo sucedido Entonces El señor Lo llamó Y le dijo Siervo malvado Te perdoné Toda aquella deuda Porque tú Me lo suplicaste No debías tú también Haber tenido compasión De tu compañero Como yo tuve Compasión de ti El señor El señor Encolarizado Lo entregó A los verdugos Para que no lo soltaran Hasta que pagara Lo que debía Pues lo mismo Hará mi padre celestial Con ustedes Si cada cual No perdona de corazón A su hermano Cuando terminó Jesús De hablar Salió de Galilea Y fue a la región De Judea Que queda Al otro lado Del Jordán Es Palabra de Dios Señor Si mi hermano Me ofende ¿Cuántas veces Tengo que perdonarle? La parábola Nos recuerda Que solo podemos Recibir perdón Si somos capaces De darlo A los demás El corazón Que razona Solo en términos De bueno y malo No ha entendido El mensaje De la misericordia Para aprender A perdonar A los demás El primer paso Es aprender A perdonarse A sí mismo Qué crueles Somos a veces Con nosotros mismos Nos castigamos Sin remedio Y no nos damos La oportunidad De sentir El perdón Y la misericordia De Dios Eso Es lo que se recibe En el sacramento De la reconciliación Solo cuando Te sientas Perdonado Se derrumbarán Las resistencias Que tenías Para perdonar A quienes Te habían ofendido De la misericordia 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 Gracias por ver el video.